ah viene la subida buena porque vienes pedareando rápido Vámonos Más, 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 Más Sincronización Andrea Oroz No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí viene Ahora sí, llegamos Este es un animal muerto, ahí está, que es un rama, yo lo veo muy oscuro Él es por los lentes, es el contraste de los lentes Lo veo muy negro Esto aquí parecía piel ¿También lo viste así? Sí, como piel oscuro Si no llegamos aquí, ya me subo a la camioneta Pero esa de allá es la última Eso dijimos hace cuatro Sí, pero esta sí es Así es Si no es esa, ya no subimos ¿Cómo se llama tu amigo? Onan ¿Cómo? Onan ¿También le da chido? ¿Eh? ¿También le da chido? Sí, güey Me está sacando Ahí a la casa, güey Ahí vienen Ahí va a jamón, ¿ya viste? Sí Ahí va a jamón Tengo Sí Así Ahí va Ya 19 minutos 19 minutos 19 minutos Ajá Acá en la recta, ¿no? ¿Quién traer agua? Exige esa puta subidita, exige la verga ¡Agua! Le pegamos un poquito, porno Le pegamos que es bien seca Lo que se llama, lo que le sigue de seco El corazón a pum, pum, pum Igual le muero No, la verdad, cállate Estuvo rifada, ¿no? ¿Algo? No, no, nada de subirla Perdón, güey Eruptó chela, güey No, yo erupté, güey, mi espíritu Efecto, güey Efecto, güey Efecto, de mentora A la verga Está comiendo hasta el perro Ah, este perro es cierto Pero ahorita ya es puro plano, güey Sí Cada vez está mejor ¡Dale, pana! ¿Y qué hay en Playa Hermosa? Ah, sus papás de Leather ¿Y ya hay de ahí fuga o comemos algo o qué? No, pues sí comemos algo, ¿no? Es una de cajón, güey Gracias Gracias, güey Vamos dándole, güey, para que no pierdan mucho tiempo, ¿no? Si los va a subir a la camioneta Yo quiero llegar a una Coca Spot ¿Cuál tiempo llegamos? ¿A Montepío? ¿A Montepío? Ajá ¿Con cortitos, no? En Montepío Ya es puro bajada y plano ¿Qué? ¿Eh? En Montepío compramos algo de tomar Mira, mira, mira mira, mira Mira, mira Ya viene El Trabajo No, no, no. No lo viste? Ni yo, el primero si me lo comí chido. El segundo freno es la más con la inercia. Laguna Azul. Aquí es la desviación a Laguna Azul. Te da velocidad la bajada. Sí, güey. Agarra rompeverga. Se subieron en corto a la camioneta. ¿Qué, güey? ¿En dónde se subieron a la camioneta? ¿Dónde me lo subimos? Ajá. Ah, la verga. No te explico. Donde había un árbol. Ah, Simón. Ah, la verga. No, la verga. Este... Yo aguanté como tres curvas, güey. La neta, no más. Ya dije, no, ya vayas a la la pira. No, si está... Si está atendida, no? Ya no he estado infartando casi, güey. Bueno, no tanto, pero sí. Ya las últimas, güey. Fíjense, esta curva ya lo es. Ya lo hacemos. Es la que sigue. Sí, güey. Tengo que pedalear para alcanzarte. Tengo que pedalear para alcanzarte. Para alcanzarte tengo que pedalear, güey. Sí. Sí. No, tú no te vas tirando. No, tú no te vas tirando. Entonces, fíjate ahí. Ahí, fíjate como te voy a dejar, güey. Sí. Sí. Tengo frío, güey. Pues que sí. Sí. No te vas tirando. La Vida ¡Vamos! No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Ya no me acordaba de estas cuestas ¡Suscríbete! Es la última antes de Montefío, ¿verdad? Creo que sí ¡Suscríbete! 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 Atrás! No volteé en la subida Y venía alguien atrás ¡Llegamos! ¡Suscríbete! El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo